Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy día vamos a ir a darle la esencia, no, las lágrimas de Afrodita a sus raíces. Vamos a ver qué pasa, a ver si nos manda una misión nueva o no. Ya veremos. Te lo paso por interno, Dicel, mejor no. ¿Qué te voy a decir Jess? ¿Y con cuál quieres partir, wean? ¿Qué te voy a decir? No sé, está difícil. Tenías como una listita de los predilectos. Pero ahí te paso la alternativa, jugamos en un modo de lo que no sé si te parece. ¿Con emulador? ¿Pero estoy bajando los esos? Sí, baja todo. Baja todo porque en cualquier momento se va todo el carajo. Bueno, ahí me tienes que enseñar. Ah, ya. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Cállate Que no se ríe de ti Ah, ¿por qué? ¿Qué pasa si se ríe de mí? Ah, las de la chispa del ingenio ¿Qué pasa si se ríe de mí? Bueno, no ocupo las pociones ¿Qué pasa si se ríe de mí? ¿Qué pasa si se ríe de mí? ¿Qué pasa si se ríe de mí? Por ejemplo, si yo me afirmo aquí Solo empujo, no puedo tirar ¿Cachai? No sé, mira Lo puse al revés Acá está la mano de Artemisa El tema es cómo lo hago Para resetearlo O sea, para moverlo Porque como lo ponga No Hijo de puta Odia No No Ah, no conozco el Kratos Que pira y empuja Patea toda el agua Claro Dice Ahora lleva ese hasta el final Y dale la vuelta Dice el chuchito ¿Qué pasa si se ríe de mí? Puta la huella Ay, este juego no me da paz No me da paz ¿No? No Ah, acá es que las dos me hacen daño Ahí está Ahí está Lo odié Lo odié sí El armarlo al revés Asesinó al sobrino por envidia ¿Qué pasa si la puedo jugar? ¿Qué pasa si la puedo jugar? Ah Ay, qué ciega que soy Bueno, acá está la isla ¿Y en qué parte? Debe ser por acá Debe ser aquí, ¿no? Aquí tiene que estar ¿Sí o no? Me sorprendió a Jabones que pintaba sobre el trato Y le llamó Aquí estoy Aquí estoy Igual hice algunas cositas de acá, ¿eh? Pero me quedo faltando ¿Me pasaste? Ya, ya Aquí ¿Y ahora? Ah ¿Has descubierto? El Palacio de Afrodita Las vistas más majestuosas Del perfil de la Isla Áurea No sé si son las más majestuosas Hay una en concreto Que yo diría que es bastante Regia Sí Bueno, acá hay un... Debe venir una pelotita, ¿no? Hasta acá Tendremos que liderarla, ¿no? Hola, honguitos Hola, honguitos Hola, hola Hola, hola Hola, hola Afrodita de Pisces No La verdadera Afrodita Y está Laila que está más abajo A la parte derecha Recuerdo porque fue la última Que encontré con ayuda de una guía Es imposible no encontrarlo Sin guía Por eso cuando me dijo el Chucho Que si quería un pedazo Le digo No sé Decir Ya aquí está la super manzana Ah, la de la discordia Miren, cabros Creo que hay que poner manzanas acá Allá, ahí Pobrecita, bueno Qué hijo de puta Ya, no estoy una sola No, no la cabemos No, no la cabemos Mírala, güey. ¿Cachai lo que es? ¿Complicado? Por eso yo le mostro la puerta y tiene que atravesarla. Mírala, güey. 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 No hay nada más. Mírala, güey. 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 Es muy difícil, güey. ¿Por qué? Está hermosa, eh. Está hermosa. Voy a sumar ahorita al juego. ¿Y ahora? Aquí le hago... La hago... ¿Cómo se llama esto? Compota. Si no te complicas, no sirve jugarlo. ¿Qué es eso? En el puzzle también te complicaste. ¿En este? No, pues, Torres. Si París hubiese sabido que la guerra de Troya era inminente, quizás hubiese aceptado la sabiduría bélica que le prometiste a cambio de la manzana. Pero, en fin... Ajá, paradoja temporal. Vaya, eres mucho más astuto de lo que pensaba. Perdona, estaba echando una cabezada. ¿Qué decías? Da igual. ¿Qué es lo que le hago? ¿Qué es lo que le hago? ¿Cómo activamos aquí? ¿Será allá? A ver. Enfrentamiento con jefe legendario. Alectrion. Gallo legendario. Ah, mira los pollos. ¿Es que este gallo fue una vez el gran alección? ¿Ese pájaro pelmazo de Helios que grazna cada vez que sale el sol? Ese mismo. Recuerdele el cuello, Fénix. Ese pájaro bobo es lo último que quiero oír cuando salgo de fiesta con Dioniso. No, 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 no. ¡Ay, conchito, me asustó, güey! ¡Mirá cómo se mueve! ¡C changed ¡Mirá! ¡Mirá cómo se mueve! Eosforo El Otealitos Mira la versión del Del cajarito De la gallina Dijeron los cabros Mira Hay que prender eso con fuego Ese gallo es re molesto No, re fácil Me gasté solo una puta de vida ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto es un puzzle Ah Aquí van las bolas Ah Ya, ya, ya Y son cuantas Cinco ¡Cinco bolas! Qué weas Son cinco bolas No, pero difícil No, porque dice Sí, no Cómo se mueven sus ruedas Ah Ya Esos puzzles son Teriosos Sí, son No Sí Sí, se ven Teriosos Hola Friki, ¿cómo estás? ¿Cómo me debes tres? Me debes tres Caldos de pollo ¿Cómo se mueven sus ruedas? Sí, fue ¿Cómo se mueven sus ruedas? ¿Qué es eso? Cinco Ay, pensé que estaba aquí Wean Ay, qué fácil que está esta Qué losa Qué ilusa Cinco es mucho Yo tenía entre todos, wean De pedo 1.25 Creo que no jugué forma Esto, ¿para qué será? Ah Muerte A ver Creo que me recomiendas que estoy con Ánimo de los mil demonios ¿Quieres destruir? ¿Quieres paz? Buenas preguntas, eh Buenas preguntas ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres? Porque, por ejemplo, cuando yo estoy de mal humor Yo quiero Jugar Jueguillos más suaves Por ejemplo Hazlo que me Baje los Los Destructores Pero Hoy es re grande Este mapa Es Re-contra Grande Este mapa Es ¿Pero tienes opciones? ¿De cositas que quieres jugar? Porque claro, no te puede proponer Pero capaz que lo tienes tú en jueguitos ¡Ay! ¡El Destroyer Human! ¡Qué buen juego que ese es! Me cagué de risa Y ese sí que quiere destruir el mundo ¿Dónde estoy? ¡Ah, ya no! No tengo insula, estoy tan pero tan Que mi mente se ha nublado Ahí está La última dicha podría entrar Entrar en top de jefe final ¡Ay! La ficha Sí La ficha del Destroyer Human Sí, podría entrar Creo que El Friki Creo que el Friki tiene ¿Destruí la bola? ¡Anda! Nintendo me parece Parece que tiene Nintendo El Friki Ah, no Listo ¿Y ahora? Eso de ahí Hola ¿Por qué no se abre? ¿Por qué? ¡Bravo! ¡¿Her No Ya veía que se me caía Por el Por el túnel Por la montaña hacia abajo Se sintió Se sintió miedo Algún Pokémon Ahí hay paz y destrucción Es que no dice, ¿de qué juegas? Freaky En PC En Xbox En celular ¿Sabes qué puede ser en celular? El Pokémon Unite Qué juego de mierda Ese sí que me hace putear De hecho lo dejé por lo mismo Pero sin duda El Pokémon Unite ¿Alguien ha visto un repollito, cabros? Falta un repollito Mira Mira En el forno Aquí está el repollito A ver Claro, ahora en el forno está ahí Varios El Rocket League Yo creía que te gustó el Pokémon Unite al inicio Sí, porque tenía Pokémon Pero ya después no Estaba pasada mucha rabia Lo encuentro muy, muy injusto Yo realmente pienso que está mal hecho Eso fue ¿Qué? ¿Puedo que me ayudara entonces? ¿O eso me va a mal rabiar? De reconocido prestigio Pero entonces inventé algo Yo creo que me voy a terminar más enojado ¿Por qué podría volar? Orgulloso Dejé que mi hijo Solaz de mi corazón Usara las alas Que lo mataron Pues ¿Cómo iba a fallar una creación del Gran Dédalo? Pues sí Mi rey Falló Pobre Dédalo Igual, biota Asesino Bueno No era nada por aquí Vos cabros Todo bien con los desafíos Y todo Pero no era nada por aquí Hay que abrir ahí Para que pase La manzana Porque el único Foto de la mano ¿Viste? Esto está rojo ¿Por qué? ¿Por qué? Está rojo Hay que abrirlo Es la manzana Entonces Por acá Por aquí Tengo que llevarla No ¿Vosáis indatarme? Fracasad y seréis reducidos a la nada ¿Por qué? 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 Oh, los mato a todos Los mato a todos Bueno, a ver Eh, no No hay nada por aquí No hay nada por aquí Soluciones Soluciones A ver, a ver Por acá tengo que traerla ¿Pero cómo la paso por ahí? Si no, a ver, no me interrumpo Hola Te lo rompo, eh No hay nada por aquí ¿Será que hay que llevar la masa a la hora de allá? No creo ¿Por qué hay un...? Una estatua de Artemisa aquí Ay, qué pava que soy Si lo mato a todos Es que es una de esas muertes al cantado Eh, la manzana de la discordia El Olimpo y el Hade se pusieron patas arriba Tres diosas se enfrentaron por ganar un concurso de belleza Ah, pero nuestra heroína sabía que la manzana Era para Afrodita mucho más que un premio al ego digno de Narciso Y tenía que ser suya ¿Ah, sí? ¿Y según Fénix, qué simbolizaba? Libertad ¿What? ¿Por qué? Si es la masa de la discordia ¿Por qué? Tapitea 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 Crea un orbe de resistencia al impactar con ataque Menos 50% de consumo de resistencia continuada con capa de... Dios, fuera ¡Ah! Es hermoso Ay, qué lindo Espera, me gusta con fuego Fuego, fuego Déjame a los bombillos Fuego, fuego Ah, qué bueno Ah, es un desafío de constelaciones Ah, cuando son piedras, es un desafío de constelaciones Ya, ya Ya, ya Por un momento pensé que no estaba grabando, cabros Me dio un susto Un susto Afrodita Tengo algo para ti Ya me has dado bastantes regalitos Me refiero a que estoy aquí para ofrecer No para recibir Pero es solo otra manzana para tu colección Es... una preciosidad La deseo La guerra de Troya podría haberse evitado Invitando a Eris a la boda de Peleo y Tetis ¿Qué? Creía que fue cosa de Troya y Grecia Menuda lianta, Eris Tendría que haber atado cabos Una fiesta en la que no aparezca Eris sin avisar Es un fracaso Eso es así ¡Pelea! Era y Atenea peleando por una manzana Madre e hija Es verdad Mis Olimpo No sé qué idiota eligió a París como juez Lo tengo delante La verdad estaba bebido No fue culpa de París Era le ofreció ser rey de Asia y grandes riquezas Atenea gloria y prestigio en la guerra Pero no hay dios ni mortal Capaz de ignorar una oferta de amor de Afrodita Claro Lo que quería París era el amor de Helena Eso Así que hizo lo que le encargaste Y eligió a la más bella Ahí empezó La guerra de Troya Deseaba mucho esa manzana La deseaba con locura La deseaba de tal modo que desencadené una guerra Para restregárselo a Zeus Todo lo que sucedió después Fue culpa mía Tú actuabas como te dictaba tu naturaleza, Afrodita Y por eso mismo estoy mucho mejor sin mi esencia Mi naturaleza solo produjo dolor En eso te equivocas, Afrodita Las monedas siempre tienen dos caras No te puedes quedar solo con una Es verdad que tu pasión Tu imprevisibilidad Y, por qué no decirlo Tus celos y tu vanidad Causaron mucho dolor Pero ¿sabes qué más crearon? ¿Qué? ¿Qué? Crearon una de las mayores aventuras Una de las mayores epopeyas Una de las historias más grandes de la historia Y sé de qué te hablo Me dedico a contarlas Es verdad, el mundo sería más seguro Si no corriésemos riesgos Pero todo es más hermoso en color Por una pasión Merece la pena sufrir En esa cámara Están mis celos más desatados Y lo más oscuro de mi naturaleza Si te dejo entrar Todos me educarán Dale, Full, que descanses Muy buenas noches Ya lo han hecho antes Afrodita Afrodita, contrólate Afrodita, eres incorregible Afrodita, solo das problemas Afrodita, eres excesiva Quien dijera eso debería disculparse Pero qué idiota No lo dije con ese tono ¿Seguro? No tienes que competir por mi amor Ni por el de nadie Así eres perfecta De todos modos Lo de estar siempre tan guapa Y ser tan maravillosa En fin También puede llegar a ser algo insufrible De acuerdo Moveré la raíz Por favor Acepta esta bendición Antes de entrar Me encontrarás en el salón de los dioses Fuera todos de aquí Ya es suficiente ¿Por qué no os buscáis algo mejor que hacer? Ok No sabía que Hermes y Afrodita se llevasen tan bien Pero si hasta tuvieron un bebé No, niño o niña No Ah, vale La niña era de género No binario Pero bueno Prometeo Hasta colecciono ámforas Estoy al día Bueno chicos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así por favor Denle like Lo pueden compartir con sus amigos Suscribirse Si no se han suscrito Y como siempre les digo Nos estaremos leyendo los comentarios Que estén muy muy bien Adiós